Creemos que Él está vivo, ¿cuántos creen que Él está vivo? Dice la Escritura que si no hubiese habido la resurrección, van a ser nuestra fe, van a ser nuestra predicación y el día de hoy venimos a celebrar al Rey que vive por los siglos de los siglos, Jesús. No sé si usted está contento porque Jesús vive. Dice la Escritura porque Él vive, nosotros también, ¿verdad? Viviremos con Él. ¿Qué significa el Domingo de Resurrección? ¿Qué significa para mi vida? Millones de personas en el mundo el día de hoy celebran el evento que ha transformado, que ha cambiado la historia. Solamente hay una persona que ha cambiado la historia antes de Cristo y después de Cristo. Una persona cuando está escribiendo y pone la fecha en ese momento hasta el escéptico más grande, puede reconocer con las líneas de su cheque antes de Cristo y después de Cristo porque el 2022 hace ahí una afirmación de que dos mil años después de este evento magno, Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día especial. Yo creo que si hubiesen existido noticias en el tiempo de Jesús, si hubiesen existido las redes sociales en el tiempo de Jesús, yo creo que hubiera salido Jesús, el nazareno resucitó. Hubiera salido por CNN, hubiera salido por el Twitter, por el Facebook, por el Instagram, hubiera salido por el Snapchat y todos los demás que no me sé. Jesús, el rey de los judíos, ya no está en la tumba. ¿Pero qué significa para nosotros eso de que Jesús resucitó? Hay como unas 15 referencias de Jesús reuniéndose después de su resurrección con discípulos o con personas. Hay muchos eventos, situaciones, testigos oculares que pueden corroborar o que corroboraron en la historia que Jesús sí existió y que Jesús sí resucitó. También hay mitos de personas que dicen, bueno, el cuerpo de Jesús se lo robaron, pero creemos que Jesús está vivo. Un domingo de resurrección para nosotros es algo precioso porque nos indica de que tenemos una nueva oportunidad. Un día, más de 500 personas después de que Cristo resucitó, en esa ocasión se presentó a ellos. También se le presentó a sus discípulos y hasta les dio pescado asado. ¿Se imagina Jesús dándome pescado asado? Yo hubiera querido ser uno de los discípulos. Pero estamos en una serie de sermones llamada El Evangelio, El Evangelio según Jesús y estamos estudiando El Evangelio según San Mateo y el día de hoy vamos a ver Mateo capítulo 28 del versículo 1 al versículo 10 y ahí nos vamos a adentrar en esta historia de la resurrección. ¿Cuántos están listos? Si no trajeron su Biblia, no se preocupe, está ahí en la pantalla, tenemos bendición. Y si no, búsquelo ahí en su teléfono inteligente. Todas las notas de nuestros sermones están en la aplicación de la Biblia, así que usted puede buscar esa aplicación y busca Part Cities en español y ahí están todas las notas de nuestro sermón. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Dice, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran, ¿qué? Terremoto. Pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Dice la Escritura, entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, Él fue crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como le dijeron que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Versículo 7 dice, y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que Él ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho, las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez estaban llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corriendo hacia Él, lo abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, repita conmigo ahí o léalo. ¿Qué dijo Jesús? No teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Que Dios bendiga su palabra. En la narrativa bíblica vemos cómo Jesús fue traicionado por Judas, fue arrestado injustamente, fue falsamente acusado y procesado como un criminal ante Anás, Caifás, Herodes y Pilato. Cuatro, juicios, tanto religiosos como judiciales. Él fue condenado como un criminal. Jesús murió a las tres de la tarde el día viernes. Viernes y el día viernes tuvimos una celebración aquí. ¿Cuántos vinieron al concierto el día viernes? Amén. Qué bueno que regresó. Los demás no regresaron algunos. Pero, ¿sabes? Celebramos de que Jesús murió, pero también Él resucitó. El día de hoy celebramos eso. Dice que fue sentenciado a muerte y finalmente crucificado. Pasado el día de reposo, María Magdalena, como lo escuchamos de nuestra hermana, y algunas mujeres prepararon algunos perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana fueron al sepulcro. Muy temprano en la mañana, las mujeres le ganaron a los hombres. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Y entonces las hermanas llegan ahí y ven que la piedra estaba removida. Y sucedió que hubo un fuerte temblor de tierra y un ángel del Señor bajó del cielo y descendió con la misma retórica, la misma narrativa, el mismo sermón, el mismo mensaje de la Escritura, que lo podemos encapsular en un término que dice no temas. Diga conmigo no temas. Ahí se encapsula la Escritura. No temas, no temas. Y entonces María fue corriendo a donde estaban Pedrito y Juanito y le va a decir la hermana María, le dice, se han llevado el cuerpo de mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Y la palabra en los evangelios nos dice que llegó aquí Pedro I, después Juan, y dieron ahí las vendas y el lugar donde había puesto la cabeza el Señor Jesús y no estaba ahí, se agachó a mirar y vio y entró y se dio cuenta efectivamente que no estaba el cuerpo de Jesús y entonces regresaron y se dieron cuenta de que en ese momento la Escritura se había cumplido. María y las otras mujeres quedaron afuera del sepulcro llorando. María se agachó a mirar hacia adentro y vio dos ángeles sentados donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y otra vez se hace la pregunta, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Él le preguntó, ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Y entonces él le dice, bueno, la escucha y la pregunta que ella tiene es, usted dígame si el cuerpo de mi Señor ha sido llevado a algún lado, por favor dígame dónde está, porque yo quiero ver ese cuerpo. Y él le responde por su nombre y le dice María. María, entonces recuerda las palabras de Jesús donde le dice a ella y a otros que él iba a resucitar, la victoria del Mesías. Vemos alguna invitación en este pasaje bíblico. Lo primero que vemos es que Jesús es quien dijo ser. Juan 11.25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús hizo muchas afirmaciones grandes cuando anduvo aquí en la tierra. Él dijo ser el Dios perfecto y el único que nos podría llevar al cielo. Muchos trataron y trataron de criticar a Jesús y trataron de anteponerse al mensaje de Jesús, pero Jesús murió en la cruz a favor de todos y cada uno de ellos y de nosotros. Juan 14.6 al 7 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Note que no dice yo soy un camino, note que dice no soy una verdad nada más. Dice yo soy el camino, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. Jesús vino para que nosotros pudiésemos vivir y Jesús nos da esa invitación. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El día de hoy yo no sé cómo vengas, el día de hoy aquí. Yo no sé cómo venga tu corazón, si vienes dolido, si vienes dolida, si vienes con algo de aflicción en tu vida. La vida de Jesús viene a ministrar tu corazón. El Señor dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cada vez que usted y yo nos recordamos de la resurrección, recordemos que Jesús sí fue quien dijo ser. Pero el segundo también es que Jesús nos invita a entregarle todos nuestros temores. En versículo 4 al 5 dice, los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo, no teman, sé que buscan a Jesús, pero Él fue crucificado. Los guardias tuvieron temor y las mujeres también tuvieron temor. Y nosotros después de dos mil años seguimos teniendo temor. Muchas veces tenemos temor de muchas cosas en la vida. Si yo le pregunto cuál es el temor que usted tiene, usted tiene algún tipo de temor. Algunos tienen temor a la muerte, otros tienen temor a las alturas, otros tienen temor a quedarse solos o solas, otros tienen temor a que su familia no esté con ellos. ¿Cuántos tipos de temores? Ya les veo las caras nada más. Algunos tienen temor a que pierden el trabajo, algunos tienen temor a que van a perder la casa. Hay ciertos tipos de temores. Bueno, el temor es algo inherente a la vida humana. Y el Señor nos muestra aquí una figura donde dice que los guardias tuvieron temor y las mujeres también. Y el ángel les compartió el mensaje que fue dado en el Antiguo Testamento de las promesas de Dios al pueblo escogido, no teman. Primera de Juan 4.18 dice, en esta clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa, léalo conmigo, dice, expulsa ¿qué? Todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El perfecto amor expulsa o echa fuera todo tipo de temor. Si tú vienes con un temor el día de hoy, déjame decirte que el amor perfecto de Dios, el amor perfecto es incondicional, inquebrantable, es un amor inmensurable, no tiene medida. El amor de Dios es perfecto y en su perfección nos abraza en la cruz. Ese madero está vacío porque Él resucitó. Y dice la palabra de Dios que nosotros podemos expulsar todo temor cuando tenemos el amor abrazando a Jesús. Si abrazamos el amor de Jesús, si abrazamos la obra salvífica de Jesús, si abrazamos la obra redentora de Jesús, todos nuestros temores, todas nuestras pruebas, todas nuestras cargas están en la cruz del Calvario. Así que si tú tienes temor el día de hoy, deja que el perfecto amor expulse tu temor. Abandónate en el amor de Dios, en el amor de Papá Dios. Pero también Jesús nos invita a venir para ver, dice vengan y vean. Siempre hay dos invitaciones de Jesús, acuérdese de este mensaje siempre. Hay dos invitaciones de Jesús, la primera es vengan y vean. ¿Cuántos de ustedes les han dicho? Yo cuando estaba creciendo le decía a mi papá, tengo que ir a ver, porque a veces mi papá me decía, conozco a esa persona. Yo le decía, lo conoce cara a cara, es decir, lo conoce de verdad. Yo quiero ver, quiero ir a ese lugar. ¿Cuántos somos así que queremos ver? ¿Cuántos hermanos son así? Ninguno, aquí nadie es así, ¿verdad? Todos son de otra iglesia, aquí nadie es así. Sin embargo, a todos nos gusta ver para creer. Y dice la palabra de Dios que aquí el Señor invita para que vengan y para que vean. Dice, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que iba a suceder. Vengan, vean el lugar donde está su cuerpo. La resurrección es una invitación especial para ir y experimentar la primera mano de las maravillas de Dios. ¿Qué hace Dios en nuestras vidas? Los ángeles dijeron, vengan y vean. Y el día de hoy el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, te voy a descargar esa carga. El Señor te dice el día de hoy, yo quiero dejar que mi carga sea liviana. ¿Por qué? Porque yo te la voy a llevar, mi carga es liviana. Y dice el Señor, yo la puedo quitar de ti. El Señor quiere hacer eso en nuestra vida. Jesús nos invita para que podamos tener una nueva vida a través de Él. Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Cuántos clasifican aquí? Levante la mano. Bueno, ninguno está cansado tampoco. Uy, qué bueno, ya estamos en el cielo casi todos. Claro, tienen cara algunos de cansados, fatigados, angustiados, endeudados, frustrados, frustradas. No voy a decir amargados porque aquí no hay ninguno amargado, no lo confieso, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios, si tú estás cargado, cargada, agotado, agotada, si te faltan fuerzas, hay una invitación de Jesús, dice ven a mí, dice vengan y vean. La invitación de los ángeles fue la misma, vengan y vean, que el cuerpo ya no está. Si ustedes no me creen, vengan y vean. ¿Estás angustiado? Podemos venir a Jesús. Él desea llevar cada una de nuestras cargas, pero nosotros queremos seguir llevando nuestras cargas. Lo decía el viernes, queremos seguir llevando las maletas pesadas, queremos seguir levantándonos con todo el peso del pasado, con todos los paradigmas del pasado, con todas las historias del pasado, desde donde tienes el trauma, desde donde tienes la narrativa, ahí te quieres frustrar y quieres todo relatarlo desde ahí. Y el Señor te dice no, para el creyente lo debemos relatar desde la cruz, desde la cruz del Calvario, donde todos nuestros pecados fueron pagados, donde nuestras faltas fueron pagadas, donde nuestra pena fue pagada, donde todo lo en nuestra mente, en nuestro corazón fue completamente pagado. Pero Jesús también nos invita a ir y a compartir. La primera invitación es vengan y vean. La segunda es vayan y qué y cuéntenles. Esa nos gusta. Es como cuando usted tiene una notición de aquellos que quiere ir a contar la gran noticia o el gran chisme. La palabra de Dios dice la invitación del Evangelio siempre la misma. Vengan y vean, vengan y escuchen, vengan y me conocen, venid a mí, dice el Señor. Y el Señor en este domingo de resurrección nos sigue diciendo lo mismo, vengan a mí, vengan a mí. Yo quiero que vean, que experimenten de primera mano lo que es tener una vida cristiana, lo que es tener comunión con el Padre. No hay ningún camino hacia el Padre si no es a través de Cristo Jesús. Toda la historia bíblica en el Antiguo Testamento nos cuenta los intentos fallidos de un pueblo que trató una y otra vez, en el cual nosotros nos relacionamos porque tratamos de hacer lo mismo sin ir a través de Jesús. No hay manera de vivir la vida cristiana si no es a través de Jesús. Jesús nos invita a ir y a contar. Dice y ahora vayan, yo lo subrayo aquí rápidamente y cuéntenles a los discípulos que ha resucitado y que va adelante de ustedes a Galilea, allí lo verán, recuerden lo que les he dicho. El mensaje de la resurrección existe para ser compartido. Jesús nos llamó a sus discípulos para que mantuvieran el mensaje en secreto. Es como cuando alguien te dice te voy a contar algo pero quiero que lo tengas en secreto por unos cinco años. Es como difícil no, les decía yo de una persona que me decía pues estoy embarazada pero no le cuente a nadie pastor hasta que tenga como unos ocho meses. Digo pues ya todo el mundo se va a dar cuenta. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va adelante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho, las mujeres se fueron a toda prisa y estaban otra vez asustadas pero a la vez llenas de gran gozo y se apresuraron a dar el mensaje a los discípulos. El mensaje de la resurrección existe para ser compartido. Pero ¿qué significan estas invitaciones de parte de Dios para nosotros, de parte de Jesús para nosotros? Bueno, lo primero es que tu pasado puede ser perdonado. Primera afirmación, tu pasado puede ser perdonado, no importa de verdad quién eres y qué hayas hecho, pero la palabra de Dios, la buena noticia es que ahora en Cristo puedes tener una nueva vida llena de significado y de propósito. Colosenses 2, 13 y 14, es uno de los versículos favoritos míos de las Escrituras. Dice lo siguiente, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar, ¿cuántos pecados? No, léalo conmigo para que se le quede. ¿Cuántos pecados? Versículo 14, subrayalo en su Biblia, ahí en su iPad o en su teléfono, inteligente. Dice, él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. La palabra tiene poder. ¿Sabes qué es un acta? Un acta es donde se ponían todos los cargos, las minutas de los cargos de un criminal. Y yo no te estoy diciendo criminal ni nada por el estilo, pero sí somos pecadores. Y hay un acta en contra nuestra. Hay un acta de pecaminosidad. Cuando nacemos, Rolando David Aguirre Flores, tiene un acta de qué? De pecaminosidad. Tengo una herencia de pecado. Por mejor que sea la familia. ¿Su familia también tiene pecado, Pastor? Claro, todos. Y de los buenos. Hay de todo tipo de pecado. Para que usted escoja. Porque todos nacemos con un acta de pecado, de culpabilidad. Cuando nacemos hay una sentencia que nos separa de Dios. Por eso tratamos de acercarnos a Dios y en nuestra naturaleza pecaminosa nos separamos de Dios. Hay un acta de decreto en nuestra vida espiritual que estamos totalmente apartados de Dios. El que no tiene a Cristo no tiene la vida y el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces hay un acta de decretos. Y a esa acta que dice pecados de Rolando David Aguirre Flores, durante todo el trayecto de vida le vamos añadiendo uno que otro pecadito. ¿No? Una mala palabra, una mentira, un pensamiento negativo. Y usted póngale los demás pecados que pueda tener. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una buena noticia. Nos dice que el acta de decretos que se había levantado para condenarme a mí fue clavada en la cruz del Calvario. Y por lo tanto no hay ningún pecado, no hay ninguna falla, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios lo dice. De que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay pecado, no hay pasado, no hay paradigma, no hay tradición, no hay circunstancia, no hay familia, no hay dicho, no hay abuso, no hay nada que nos pueda apartar del amor del Padre a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por su sangre somos redimidos. Y por eso es la palabra del Señor que dice, tu pasado puede ser perdonado. No hay condenación. Romanos 8.1 dice, no hay condenación para los que están en quién, en Cristo Jesús. Y la palabra consumado es, es cumplido, es. Le decía Tetelestai significa la cuenta está pagada. El caso jurídico se traduce como una pena absuelta. Está pagada. No es necesario pagar ningún daño ni perjuicio porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Esta palabra la decía el sacerdote cuando se presentaban los sacrificios en el templo o en el tabernáculo del animal sacrificado en su acto expiatorio para que totalmente fueran perdonados los pecados. Y el sacerdote que en el Antiguo Testamento le doy gracias a Dios porque no nací en ese tiempo, lo digo siempre, porque fuera un carnicero yo. Todos los pecados, ¿verdad? Serían todas las, todos los animales. Y después de que de acuerdo al pecado, imagínese, cortar la carne. Y después quemarla y decir Tetelestai, el pecado ha sido ¿qué? Absuelto. Jesús pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y por eso Él es el sacrificio perfecto. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el cordero inmolado. Dice la palabra de Dios que Él es el sacrificio supremo. No tenemos a un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que sufrió en todo y por todo. Y por Él, a través de Él, es que tenemos vida. No hay otra manera. Tetelestai era una palabra que pronunciaban los judíos cuando terminaban una obra. Es como cuando usted termina una tarea y dice, ¡ah! Por fin. La terminé, ¿no? Es como cuando terminamos algo, una asignación que tenemos pendiente, un trabajo del día y decimos, ¡ah! Puedo llegar a casa y ¿qué? ¡Terminé! ¡Gloria a Dios! Así se van a sentir los de producción el día de hoy después de seis servicios. ¡Tetelestai! ¡Ya terminé! ¡Se acabó! Desde las siete de la mañana. ¿Por qué? Porque la obra ha sido terminada. Una palabra que usaban también totalmente para un pago o para pagarle a alguien. Era eso también. Era una palabra que no le gusta al diablo. Porque para los que le gusta la gramática, está en voz media, en pasado perfecto. Lo cual significa que toda obra se había concluido. No se le puede añadir más. Lo que pasó, pasó en la cruz. Y ya no le podemos añadir más a la cruz. Después de la cruz ya no hay más. Hay perdón de pecados. Gracia infinita, misericordia nueva cada mañana. Cristo y el Espíritu Santo obrando en el creyente. Ahora, ¿qué significa para el diablo? ¿Sabes? Al diablo no le gusta escuchar esa palabra. Porque cuando el diablo escuchó que la humanidad tenía la oportunidad de venir a Cristo a través de su sacrificio, al diablo no le gustó. El diablo no le gusta cuando siempre mencionamos el nombre de Jesús porque es redentor, salvador, purificador, perdonador. Al diablo no le gusta escuchar el nombre de Jesús. Por eso cuando usted se siente con temor, dice confiesa el nombre de Jesús. ¿Amén? El nombre de Jesús. También tus problemas actuales pueden ser controlados. Primero tus pecados son perdonados. Pero también tus problemas actuales pueden ser perdonados y controlados. La madurez llega cuando sabemos que no podemos controlar todo lo que nos pasa en la vida. Pero Dios sí puede hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios puede controlar nuestras vidas? Dios puede controlar los eventos, las situaciones, la familia, las circunstancias, los problemas que tenemos. Todo lo puede controlar el Señor. Efesios capítulo 1 del 19 al 21 dice. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Él es el mismo gran poder, ¿verdad? Que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No sólo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Guau, qué pasaje tan hermoso. Dice aquí, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Yo quiero que mediten eso un momentito nada más. Nada más un poquitito, un poquitico decimos los colombianos. Un poquitico nada más. Meditan eso. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera en nosotros. Nada más meditan eso. Si se te queda todo eso del domingo de resurrección, ya la hicimos. Dice la palabra de Dios que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que nos da a nosotros la vida. Ahora, no necesitamos intermediarios, no necesitamos ningún tipo de persona que vaya a interceder a Dios por nosotros. El poder de Dios obrando en plenitud a través de la obra del creyente, verdad, a través de la obra salvífica de Cristo, a través del poder de la palabra en el creyente va a causar esa transformación. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos te puede levantar de tus problemas el día de hoy. Tus problemas actuales pueden ser controlados. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado la victoria. Dice la palabra del Señor que de Él es la victoria. Y aunque tengas muchos problemas, aunque pienses que los problemas se pueden salir de las manos y de su encauce, la palabra de Dios dice que Él puede controlar nuestra vida. Dice ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier cosa. Jesús está por encima de cualquier cosa, de cualquier guerra, de cualquier país, de cualquier circunstancia. Jesús está por encima. Él es el centro de nuestra vida. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él está por encima de todo. Su poder es suficiente. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera en nosotros. Me llama la atención. Hay una palabra que es dunamos, el poder del Espíritu Santo opera en nosotros. Es como la dinamita que está en nosotros. El Espíritu Santo está allí en nuestra vida. Y pase lo que pase, nos levantamos mañana. Tenemos problemas, sí, pero yo sé en quién he creído. Oh, me echaron del trabajo, pero voy a agarrar un mejor trabajo. Oh, mi esposo, mi esposa me está discutiendo, pero en el nombre de Jesús voy a estar mejor. Mis hijos hablan de más, pero tú les vas a callar la boca, Señor. ¿Verdad? No sé qué está pasando, qué circunstancias estás teniendo. No puedes pagar o tienes mucho o tienes poco. Pero el Señor te dice, yo estoy por encima de tus circunstancias y yo estoy por encima de tus problemas. Y es más, yo los puedo controlar y puedo darte vida, puedo darte sabiduría, puedo darte salud, puedo darte prosperidad y vida en abundancia. La prosperidad es plenitud en la Escritura. Es plenitud de vida. ¿Qué bendición es esto? También tu futuro puede ser asegurado. Cualquier religión del mundo le queda corta al cristianismo porque no nos ofrece lo que nos ofrece a nosotros. Si yo fuese vendedor, le vendo el mejor, el mejor producto espiritual, lo mejor del mundo. Sabes, porque es una vida con propósito, es una vida segura. ¿Quién te ofrece vida eterna, pago de los pecados y reinar con Cristo por la eternidad? ¿Quién te ofrece eso? Ninguno. Ninguno. La palabra de Dios dice que cuando nosotros vamos a morir o vamos a ser rapturados, llevados con el Señor, porque si el Señor viene mañana, yo me voy con Él. No sé si usted, pero yo me voy. Yo ya tengo maleta, yo ya tengo boleto, rápido ya lo tengo, comprado. Ahí no va a ser en primera fila porque todos vamos en la misma. No va a haber first class, la misma class para todos. Nos vamos con el Señor. Pero dice la palabra del Señor que después de que ascendamos con Él, vamos a venir a reinar juntamente con Él. Eso es lo bonito de la palabra del Señor. En la vida cristiana, la vida eterna es más que ir al cielo y morir y pensar que somos como angelitos rotantes y que estamos cantando todo el tiempo. No, vamos a reinar con Cristo. Hay significado en la vida eterna. Este es un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto vamos a vivir aquí? ¿70, 80? Dice la palabra de Dios que es más robusto, son 80. Así que los que le van pegando a los 80, dígale gracias al Señor. Ya está viviendo por gracia. Si le pega a los 90, va a estar viviendo sobre gracia. Y si llega a los 100, ya mejor dicho, ya está casi en la presencia del Señor. ¿Pero qué es eso a la luz de la eternidad? ¿No? A veces nos enfocamos tanto en lo temporal, que es importante ser buenos mayordomos con lo que Dios nos da. Es importante porque todo lo que hacemos en esta vida repercute en la vida venidera. Es como un ensayo, es como una práctica. Dice la palabra de Dios que estamos aquí con un significado. El apóstol Pedro lo describe muy bien en su relación con Cristo. Apóstol que negó a Jesús, pero que después dio su vida por Jesús, lo encapsula muy bien. En primera de Pedro 1, del 3 al 5. Dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos, ¿qué? Nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. La cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. ¿Qué bendición es esa? ¿Sabes? Es bueno dejarle algo a los hijos. Dios, si usted le quiere dejar algo a los hijos, qué bueno, déjale herencia, muy bien. Pero la mejor herencia es déjale a Cristo. Porque si no van para el cielo no importa porque todo va a aparecer. Dice la Escritura que todo va a perecer aquí. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿te gustaría que todos tus pecados y las cosas que has hecho mal sean completamente perdonadas? Yo creo que sí. ¿Te gustaría tener conciencia limpia? Yo creo que sí. ¿Te gustaría tener plenitud de vida en esta vida y en la vida venidera? ¿Te gustaría tener ese reinado con Cristo? ¿Te gustaría tener un futuro seguro y saber dónde irías después de la muerte? Si hay alguna persona que nos escucha aquí o en Vickery o por la radio o por donde nos esté escuchando luego. La palabra de Dios dice que hay una esperanza. Que Jesús vino a darnos la vida y la vida en abundancia. Y ahí es donde estamos, aquí o donde nos escuches o nos vas a escuchar luego. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay plenitud en Cristo Jesús. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Podemos decir Dios yo confío en ti y entrego mi corazón y mi vida a ti. Toda la escritura nos muestra de que las personas tuvieron un encuentro personal. Y cuando las personas tienen un encuentro personal con Jesús, su vida cambia. Mi vida es cambiada. Mi vida es cambiada. Yo no puedo dejar de predicar las maravillas de Jesús en mi corazón. Tengo gozo en hacerlo. Porque mi vida ha sido cambiada por la eternidad. No por las circunstancias ni por nada que nos pase. Ahora, ¿cuál es nuestra decisión el día de hoy? Bueno, lo primero es recibir el regalo de la salvación. Si hay alguna persona que está aquí o que nos escucha aquí o en Vickery o en Diferido o por la radio luego. Si hay alguna persona que nos escuche y que diga yo no tengo una relación con Cristo Jesús. En estos momentos yo te voy a pedir que recibas a Cristo. Es el mejor regalo, la mejor herencia que puedes tener y que puedes dejar. Es el legado de la vida eterna. Pero quizá tu decisión es comprometerte con Cristo. Quizá el día de hoy viniste como domingo de resurrección y dices yo me quiero comprometer con Cristo. Yo quiero que mi vida sea diferente. Yo quiero orar más. Yo quiero estudiar más. Yo quiero conocer más. Yo quiero ser discipulado, discipulada. Yo quiero crecer espiritualmente. ¿Por qué no nos podemos quedar bebés espirituales? Es como cuando tenemos a los niños chiquitos que van creciendo. Cuando están pequeños se nos hace eterno. ¿Cuántas mamás dicen a mí? Están pequeñitos y están ahí en la época donde se necesita tanto. Y después van creciendo y uno dice ya no crezcan más. Por más de que digan no crezcan más van a crecer. En la vida espiritual el Señor quiere que crezcamos. ¿Y cómo vamos a crecer? Comprometiéndonos, arraigándonos. Y yo creo en una congregación que está creciendo. Amén. Que se está arraigando en la palabra. Que está apasionada por la palabra. Que está apasionada por Cristo Jesús. Tercero, bautizarse por inmersión. Si alguno de aquí no se ha bautizado y se quiere bautizar. La próxima semana tenemos bautismos. No le pienses más. Antes de irte el día de hoy nos dejas la información. Y queremos bautizarte. Es venir a Cristo y decirle yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo quiero seguir a Cristo. No esperes más. No esperes a que estés mejor. A que sepas más. Dios quiere que te comprometas con Él hoy. Quizá tú te quieres unir a esta iglesia. Quizá tú has venido por algún tiempo. O es la primera vez. Y te quieres unir. Ya eres un creyente. Pero es un creyente que quizá no tienes una casa espiritual. Y te quieres unir el día de hoy. Yo te quiero invitar para que te unas a esta congregación. Algo lindo está pasando en esta congregación. ¿Cuántos lo creen? Dios está levantando una congregación aquí. Yo estoy. Se me hace así la piel. Porque estamos transmitiendo en Vickery. Esta congregación comenzó hace. Reinició hace un año y medio. Usted sabe la historia. En medio de COVID. Abrimos las puertas otra vez. Y hoy por primera vez. Estamos transmitiendo. A un centro. Con otro grupo que está ahí. ¿No se alegra usted por eso? Dios está haciendo algo grande. Dios está haciendo algo poderoso. Así que. Quizás te quieras unir a esta congregación. Pero también. Quizás quiera servir. Usted sabe mi dicho. El que no sirve. No sirve. Quizás usted quiera servir. Hay muchos lugares para servir en esta congregación. Hay muchos lugares para servir. Con tu don. Con tu talento. Puedes servir al Señor. Qué bonito fue ver el viernes. A nuestro equipo de bienvenida. Nuestro equipo de producción. Nuestro equipo de alabanza. Está sirviendo todos. A las personas que vinieron. Porque somos una iglesia. Que se caracteriza por el servicio. Porque vamos a servir. Somos una comunidad que sirve. Porque Cristo vino. A servir. Ponte sobre tus pies. El día de hoy. Querido y querida. El día de hoy. Vamos a venir a Cristo. Y si tú estás haciendo. Una decisión por Cristo. Si tú vienes por primera vez. O estás ahí viéndonos. El día de hoy. La primera invitación. Que hacemos. Es a recibir a Cristo. En el corazón. Tus pecados. Fueron perdonados. Tu vida puede tener significado. En un futuro. Es asegurada. Jesús quiere. Que tengas una relación con él. Si tú no has recibido a Cristo. Todos con los ojos. Cerrados. Su cabeza inclinada. Si tú no has recibido a Cristo. Puedes repetir esta oración conmigo. Puedes decir. Señor Jesús. Reconozco. Mi necesidad de ti. Reconozco que te he fallado. Que no me merezco a mí mismo. Mi misma. Te pido perdón por mis pecados. Te pido Señor. Que escribas mi nombre. En el libro de la vida. Yo te recibo. Como mi Señor. Y como mi Salvador. El día de hoy. Yo quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Quiero amarte. Quiero obedecerte. Quiero seguir tus caminos. Señor. Ayúdame. Lo pido en fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.